Bienvenidos, bienvenidas a las Jornadas de Pedagogía Libertaria que desde la Federación de Enseñanza de la CGT y Aula Libre hemos organizado para compartir y disfrutarlas. Os voy a presentar a compañeros de la organización que tenemos el placer de tener aquí, a nuestro compañero Rafa, que es el secretario general del Sindicato de Enseñanza de Madrid, que nos acoge en la ciudad, a Ángela, que es la secretaria de formación del secretariado permanente de la CGT y a nuestra compañera Encarni, que es la secretaria general de la Federación de Enseñanza de la CGT. Adelante. Vale, gracias María. Bueno, nada, muy breve, daros la bienvenida a todas y a todos los que habéis venido desde fuera de Madrid. Tenéis al Sindicato de Enseñanza de Madrid a vuestra disposición. Agradecer a la Federación el esfuerzo que ha hecho para montar estas jornadas. Sí. Nada, decía que agradecer a la Federación de Enseñanza el haber montado estas jornadas, contar con la participación de todos los territorios y, bueno, pues también la confianza que han puesto en el Sindicato de Madrid. Yo creo que la formación es y debe ser una constante en nuestra labor docente y en nuestra labor como afiliadas, como militantes y como personas. Creo también que los temas que en el día de hoy vamos a ver, me parece que son no solo de actualidad, sino además vienen del pasado y nos proyectan al futuro, con lo cual me parece muy interesante el proyecto que para hoy tenemos. Nada más deciros que insisto en que cualquier cuestión nos preguntéis a la gente de Madrid, cualquier problema que pueda surgir, cualquier cuestión. información. Y nada, que todo vaya muy bien y muchos abrazos de parte de Madrid. Gracias. Bueno, bienvenidos, bienvenidas todas. Gracias por estar aquí. Es importantísimo este tipo de eventos, la organización, gracias a Madrid, gracias a todas las personas que han organizado así en primera línea este encuentro. Y, como decía, reivindicar el que nos encontremos, el defender las pedagogías libertarias como conocimiento básico para el apoyo mutuo y dentro de los aprendizajes que ahora mismo estamos evidenciando que van hacia un individualismo y personalizándolo en esas competencias, esa competitividad, cómo esto podemos transformarlo desde el aprendizaje, desde el conocimiento ya, hablando desde Ferreguardia, Puchelías, es decir, todos estos movimientos, cómo plasmarlo y nada, que hagamos muchísimas más que desde CGT, Federación de Enseñanza, también tenemos que estar en los territorios luchando mucho y evidenciando todo este neoliberalismo que se nos quiere llevar por delante y que deja la figura de docentes y educadoras un poco relegada a ser guardianes y guardianas de la infancia y de adolescentes, pues intentar hacer este cambio también desde los aprendizajes, desde las didácticas y desde la práctica. Un poquito aquí la línea y entre todas, pues que nos encontremos más veces. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todas y a todos. Agradecer a la Federación de Enseñanza que tenga estas iniciativas tan necesarias que se han ido haciendo a lo largo de muchísimos años. Precisamente, uno de los señas de identidad, uno de los emblemas de la Federación de Enseñanza ha sido organizar la Jornada de Pedagogía Libertaria, donde nos reconocemos, donde no solo conocemos el pasado en cuanto a temas pedagógicos, que se han ido poniendo encima de la mesa esa historia de las pedagogías que nos resultan ahora tan cercanas. Es decir, que son lejanas en el tiempo de cien años, pero que si las traemos a la actualidad, pues no dejan de tener vigencia. Y más si me ahora, en este mundo en el que nos encontramos, en el que el capitalismo y el neoliberalismo absorbe todo, pues es necesario dar una imagen o dar una idea de que existen otras maneras de enfocar la educación. Desde el ESP de la CGT, pues agradecemos que se haga en esta jornada y nada, seguir organizándola todos los años. Ojalá seamos capaces de ir organizándola. Los temas que se van a tratar en esta jornada, la verdad es que son muy actuales, ¿no? Y vamos a ver cómo vamos enfocando el futuro de la educación, porque de luego la CGT tiene que ser un referente en el tema de educación y también de cara al profesorado en cuanto a reivindicaciones y también en cuanto a la manera de plantear la educación. Así es que nada, gracias por la asistencia, gracias por la invitación y nada, que sean productivas estas jornadas. ¡Gracias!